Bien y a esta hora de la noche damos la bienvenida a Walter Raudales, él es uno de los organizadores del 55º Congreso Internacional de Américas que se realizará en nuestro país en la próxima semana, evento al que se espera que asistan cerca de 2 mil intelectuales del continente. Walter, buenas noches y bienvenido acá en TV Noticias. Gracias por invitarnos, estamos a la orden. Muy bien, quisiera conocer y que compartiéramos con nuestros amigos televidentes cuál es el propósito de este Congreso y sobre todo, qué gana nuestra sociedad. Bueno, mira, este Congreso reúne a todos los académicos intelectuales que hacen investigaciones sobre el tema América, desde el Polo Norte hasta la Tierra del Fuego, en el sur. Entonces, todas las ciencias, que son tanto las ciencias humanísticas como las naturales, hacen investigaciones. Entonces, estos académicos se juntan cada tres años, alternadamente una vez en Europa, una vez en América, para presentar las investigaciones. En el 2012 fue el 54º Congreso en Viena, en Austria, y ahí la Universidad Francisco Gavidia, el rector y mi persona, nosotros disputamos la sede. Y, bueno, gracias a Dios, también la obtuvimos para El Salvador, para la Universidad Francisco Gavidia, y fue, digamos, algo que, como dice el Secretario de Cultura, el doctor Ramón Rivas, que también es parte de este comité organizador de este Congreso, no tiene precedentes en la región. A partir del lunes van a estar en el campus de la Universidad Francisco Gavidia, en distintos simponcios, presentando sus investigaciones. Es decir, el Congreso es un encuentro, es una feria académica, donde los profesores universitarios, investigadores y científicos, van a dar a conocer todos sus estudios. En una mecánica de simponcios, está organizado en 19 áreas temáticas, que van desde antropología, arqueología, historia, filosofía, tenemos también derechos humanos, estudios de género, estudios de la religión, democracia, movimientos políticos. Son 19 áreas temáticas, también incluye tecnología y comunicación, con todo esto de la irrupción del Internet. Entonces, en esas 19 áreas temáticas, se ha organizado a través de simponcios, que son una especie de clase, y se ha agrupado de acuerdo a los intereses de cada uno de los ponentes. Entonces, es un evento realmente de una trascendencia para el país, de una enorme importancia. Primero, porque es una buena noticia. Es decir, en esta cantidad de vorágine, de noticias negativas, que aparezca que, bueno, tanto que dicen que nadie quiere venir a El Salvador, y mira, ya tenemos escritos 2.500, ya están llegando. Es realmente una buena noticia para la academia y para el país. Walter, ¿cabe la posibilidad, dentro de lo antropológico, tal vez, analizar el comportamiento social, y en esta área del comportamiento social, también analizar el tema de la inseguridad, del tema de la violencia en nuestro país? Fíjate que el día, el congreso está organizado en las mañanas de 8 a 9.15, en el auditorio del edificio E, de la Gavidia. Hay conferencias magistrales, de lunes a viernes. Todos los días hay una conferencia magistral a esa hora. El día viernes, tenemos una conferencia magistral por una profesora del Reino Unido, de Inglaterra, Jane Percy. Ella va a tratar de cómo el tema que ella va a desarrollar es formas, digamos, de los estados del manejo de las violencias en América. Porque este problema no solo es un problema en El Salvador, es un problema en muchos países de América y también se está estudiando. Ese de la inseguridad se va a estudiar. Luego tenemos un par de simponcios también durante el desarrollo del congreso que van a abordar específicamente ese tema y hay varias investigaciones de El Salvador. Algunos son investigadores de nuestro país también. Por supuesto que se va a abordar ese tema y otros temas de interés para el país. Ya se nos acaba el tiempo, Walter. Cabe la posibilidad de que académicos nacionales también se inscriban. Si es así, ¿a dónde pueden abocarse? Bueno, mira, la inscripción está abierta del domingo a las 2 de la tarde en la Gavidia, pero también es abierto para la población. Los que quieran ir a las conferencias magistrales, ya te decía, de 8 a 9 y cuarto de la mañana y de 5 de la tarde a 6 y media hay mesas redondas. Entonces, tenemos una cantidad de espacios abiertos para que puedan asistir. Ya si quieres entrar a simponcios específicos, si tienen que acreditarte, pero yo les invito, solo para decirte el día martes, el día martes traemos al doctor Lidl Campbell. El doctor ha estudiado todas las lenguas prehispánicas, es decir, desde Mesoamérica, de Yucatán hasta Nicaragua, todas las lenguas, pero él ha escrito su gramática, se ha insertado con las comunidades indígenas y tenemos lo mejor de lo mejor de la academia. Es un momento importante para el país. La última pregunta, ¿tiene algún costo? Bueno, para los salvadoreños, para estudiantes que quieran participar y recibir su cafete y participar, serán 25 dólares, ¿verdad? Muy bien. Y para asistir a estos espacios abiertos, ningún costo. Muy bien, es una inversión muy importante. Toda la semana. Perfecto, gracias Walter por habernos acompañado acá en GEN TV Noticias. A la orden.